Hola muy buenos días que tal como están estamos en un nuevo vídeo en este nuevo vídeo miren el tema es cuál batería lleva el nissan centra si las pilas américa son buenas ahí es una pregunta las pilas américa son buenas miren les voy a platicar un poquito ahorita les muestro la batería desde luego ahorita se los voy a mostrar si un poquito de la historia de américa algo no tanto la historia sino detalles muy importantes y detalles digamos propiedades que traen estas pilas de fabricación es muy importante si miren los acumuladores américa están fabricados con tecnología calcio calcio elemento que se emplea la aleación de las de las rejillas del acumulador y que reduce notablemente la gasificación del líquido por lo que elimina por lo que se elimina la necesidad de realizar no perdón de rellenar con agua los niveles del acumulador si esto es algo importante si otra de las tecnologías utilizadas en la fabricación de los acumuladores américa son las terminales maxil los cuales pueden quedan selladas las terminales los postes si las terminales quedan selladas con un recubrimiento que elimina la sulfatación o sea el vapor del que se les haga sarro alrededor de los postes la sulfatación el vapor del ácido si que salga por por los postes si cuando no están bien sellados y se les haga a causa de eso se les haga sarro en los postes de la de la pila de la batería miren quedan selladas con un recubrimiento que elimina la sulfatación de los mismos por lo que los postes quedan limpios logrando así un contacto un contacto eléctrico pleno con las terminales del automóvil con las terminales de la batería si tiene baterías para los sectores automotriz agrícola servicio pesado desde luego industrial solar si y de motocicleta por supuesto que si yo aquí en el negocio tengo manejo para carro y manejo para motocicleta de esta marca de la marca américa también manejo la marca LTH son las dos principales que yo manejo tanto para carro como para como para moto si y son las que más garantía tienen miren se los voy a mostrar la batería y les voy a mostrar miren la batería es esta esta es la nueva imagen de la batería américa esta es la número 35 aquí lo trae el número 35 y se fijan ahí en la etiqueta en esa etiqueta pequeña blanca trae trae el amperaje trae el amperaje si normalmente va a traer el amperaje en frío en clima frío en clima caliente si en este caso como le acaban de cambiar la imagen si a estas pilas américa nada más le dejaron el amperaje en caliente digamos si en temperatura caliente ya en temperatura frío que bajaba un poquito el amperaje si a causa del frío eso es natural eso normal en cualquier pila en cualquier batería pues no sé por qué lo harían si de dejarle nada más el amperaje en caliente miren por ejemplo esta que es la adecuada pero que es la adecuada para nissan centra que es el tema de este vídeo esta pila la número 35 trae trae un amperaje trae 550 amperes si y trae una capacidad de reserva de 100 minutos si de acuerdo también por un lado déjenme se lo muestro porque es algo bien importante y como mis vídeos no tienen edición miren este es del 11 del 21 o sea que es de este mes es fabricada eso lo tienen que checar siempre la etiqueta que trae un ladito de cuando de cuando se hizo esta batería deben de comprarla lo más cercana posible al momento actual en que la compra así que la etiqueta diga el mes el mes y el año más cercano a cuando la compraron de acuerdo para que no sea una pila vieja si no sea una pila que el refaccionario tiene ahí durante mucho tiempo de acuerdo miren de este lado en la parte de atrás de la batería tiene su póliza de garantía esa se despega esa nosotros la despegamos y la llenamos al cliente si y la llenamos al cliente hay cabrón tan pesada hijo de su madre como les comentaba esa póliza nosotros la llenamos al cliente porque es la garantía con la cual se va a ser valida la garantía pues de nuestro cliente si de acuerdo si tiene alguna falla nos va a traer esa garantía nos la tiene que traer por eso ustedes como clientes deben de tenerla guardada deben de alzarla pues en un lugar donde no se les pierda donde un lugar donde se acuerden si de acuerdo así que esos son los detalles que trae esta pila y todas las pilas si traen su amperaje traen su fecha etiqueta de fecha de fabricación traen la parte de atrás la póliza de garantía traen todo eso si miren ya para terminar este vídeo es una batería de las más pedidas por la gente que en méxico si es una de las más vendidas sin duda porque la lleva mucho mucho lo nissan el tipo de batería el nissan lleva mucho la 35 que es esta también lleva mucho la 47 si también se utiliza la 42 si pero sobre todo 35 y número 47 se utiliza mucho aquí en méxico y en consecuencia de las más vendidas por supuesto si así como LTH si así como la marca también LTH y la marca GONER si son de las tres principales de las marcas de las mejores marcas que hay aquí en méxico si en baterías para carro y para moto la américa LTH y la marca GONER son de las tres mejores que yo recomiendo y de las tres mejores que yo he visto que jalan mejor si que funcionan bien a todo dar que prácticamente no te dan lata de nada si así que muchas gracias muchas gracias por ver este vídeo si te gustó el vídeo dame la manita arriba suscríbete activa la campanita de notificaciones y comenta y comparte todo lo que quieras positivamente comparte el vídeo con la gente que le puede servir si muchas gracias me despido yo soy elton herrera y hasta luego recuerda agregar valor recuerda eso agregar valor a todas las vidas que toques de alguna manera que tú puedas hacerlo hazlo si muchas gracias bye bye